Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, Taki-taki, Rumba. Whoa, 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 whoa. I am music, I am blues. Hey. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki. Tienes un besito con aquí, puja flota como Saki-saki. undere. Tran de los motos de Kawasaki. De la discota Jenny llegaron los enormously, no le pague. El booty sobresale de tu traje, nos trajo panticitos pa' que el N. no trabaje. Es que yo me sé en aquel que ella cree que ya se sabe Na cuenta que él no quiere, pero me tiene pionaje. El booty sobresale de tu traje, nos trajo panticitos pa' que el N. no trabaje. Es que yo me sé en aquel que ella cree que ya se sabe Na cuenta que él no quiere, pero me tiene pionaje. Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am music Boy, boy He say he wanna touch it and tease it It's pleasing with my piggyback To something, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this tsunami is in the beat of A He say he really wanna see me more I said, we should have a gate, girl At the limit, in the store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You almost got no class, bitch, is this belt still? I be talking can't shit when I'm popping my gold grill I'm a whole bridge, bitch, and I work like I'm broke still I'm gonna be so fake, but the hate be so quick El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer en el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki rumba Taki-taki rumba Taki-taki rumba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!